Se que no soy nada para ti, y que no te importa mi sufrir, no Por la noche rezo, y al Señor le pido tu querer, tu querer Pero siento miedo, miedo de que te voy a perder, a perder, a perder Ahora ya no te puedo olvidar, y tu no me quieres ayudar Pero se que un día, cuando te des cuenta, volverá, volverá Y en aquel instante, por querer mi amor, tu llorarás Llorarás, llorarás Llorarás Y en aquel instante, por querer mi amor, tu llorarás 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 ¡Gracias!